En ese momento el Presidente creía que no se iba a poder lograr la liberación de ninguno de los retenidos, como son, no se los dice, se los dice retenidos en Colombia. Él estaba muy convencido y me lo aseguró en ese momento de que las FARC no iban a liberar absolutamente a nadie. Creo que estaba usted presente, Canciller, también, ¿no? Y al cabo del tiempo hemos visto que entre ese 10 de diciembre del 2007, donde en mi discurso pedí ante el Congreso de la Nación por la liberación de Ingrid Betancourt, y hoy, apenas transcurrido un año y dos meses y días, se ha logrado la liberación de la totalidad de todos los retenidos o rehenes políticos. El último fue el otro día el diputado Cifero López, debido a esa gestión maravillosa que ha hecho la senadora Piedad Córdoba, quien llamé para felicitarla y aprovecho esta oportunidad para felicitarla nuevamente. Es una mujer muy valiente, muy valerosa. Hemos logrado la liberación de todos los retenidos políticos. Recuerdo la sorna, las ironías, las bromas, algunas casi estoofensivas que hubo sobre el expresidente argentino, el expresidente Chávez y otros políticos como Marco Aurelio García, que fueron a la selva colombiana para lograr la libertad de Ingrid y de otros detenidos. Veo, al cabo de no tan largo tiempo, cómo estábamos en el camino acertado y cómo lo que muchos tomaron como una broma o como un tiempo para escribir y llenar páginas de un diario, se equivocaron afortunadamente una vez más. Hoy no solamente está liberada Ingrid Betancourt, sino todos los que han detenido políticos. Y creo además que debemos seguir trabajando para la liberación de los policías y miembros de las Fuerzas Armadas colombianas que todavía siguen detenidos en algo que es absolutamente inhumanitario. Me decían, ¿qué le diría yo hoy al presidente Álvaro Uribe? Le diría, con todo el respeto por el derecho a Colombia, como cualquier otro país, por resolver internamente sus cuestiones, que no estábamos equivocados cuando decíamos que encarar el canje humanitario era la posibilidad cierta y concreta de liberar a los rehenes de las FARC y lograr o intentar al menos el inicio de un proceso de acercamiento que termine con una etapa muy cruenta de Colombia. Sin querer inmiscuirme en absoluto en asuntos internos de otro país, creo que los hechos de aquel 10 de diciembre del 2007 a hoy nos dan la razón en cuanto a seguir intentando la vía del diálogo y la vía aún con los que no quieren dialogar o aún con los que tienen y hacen instrumentos que son contrarios al diálogo y al consenso. Porque yo siempre digo que frente a la violencia y la irracionalidad jamás la respuesta debe ser simétrica con violencia e irracionalidad. Al contrario, porque es comenzar a legitimar la violencia e irracionalidad, que es en definitiva los que siempre buscan quienes utilizan estos métodos. Que el otro, desestabilizado, enojado, confundido, tenga una respuesta simétrica a la que la hace. Porque de esta manera se retroalimenta y esto no es solamente aplicable al caso de la FARC. Lo podemos ver también en el mundo contemporáneo y en otras regiones. Creo que, y recurriendo a algo que es muy una frase en mi país, se dice que se puede hacer cualquier cosa con los caníbales, menos comérselos. Y creo que este es un buen ejercicio para comprender cómo se debe trabajar frente al terrorismo, frente a la violencia, frente a la irracionalidad, frente a aquellos que descreen de la voluntad popular y someten a otras personas a tratos inhumanitarios, pensando que con esto logran objetivos políticos. Si hacemos lo mismo que ellos, somos ellos. Y yo quiero que sigamos siendo nosotros. No sé si está contestada la pregunta para... Entendemos que sí. Muchas gracias, presidenta. Muchas gracias. 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 Gracias. Gracias.